mis amigos estamos de vuelta con otro letreando acá en el canal hoy revisamos la historia de la independencia de venezuela desde otro punto de vista que no es el de la guerra precisamente quédense allí si lo tuyo es el gaming y las consolas te invito a visitar games ground el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos gameplays noticias comentarios y más visita games ground y acompaña a leonardo en la fiebre por los videojuegos quieres enviar algo desde los estados unidos a venezuela tuplata.com.be es la mejor opción en tuplata.com.be además que asisten con tus compras y si lo necesitas incluso las hacen por ti no busques más curries de dudosa procedencia envía rápido y seguro en avión o embarco nos ajustamos a tu presupuesto tuplata.com.be la tarifa más baja y en el mejor tiempo qué provocador esa introducción cuando digo vamos a revisar la independencia pero no desde la guerra y uno dice bueno si se habla de guerra de independencia lo primero que uno tiene que calibrar es que es un hecho bélico es que hay un enfrentamiento entre dos partes que se echaron plomo pues entre los dos y que eso es lo que marcó ese hecho histórico cómo vas a decir ni Omar que vas a revisar la guerra de independencia desde un ángulo que no lleva a la guerra o que no enarbola la palabra guerra como principal bueno si me voy a meter en camisa de once varas pero porque otros ya lo han hecho antes que yo y lo han dejado por escrito en este caso el libro de francisco alfaro pareja que lo tengo acá y se llama la historia oculta de la independencia de venezuela que pretende ser un libro de alguna manera sistemática argumental y desde algún punto de vista interpretativa también una visión alternativa del proceso de independencia venezolano y digo proceso de independencia para no decir guerra de independencia otra vez aunque probablemente el término aparezca en lo sucesivo en este vídeo este es un libro publicado por alfa editorial en el año 2016 al menos esta es la edición que yo tengo acá de 2016 quizás hay una anterior no lo sé no sé si hay ediciones más nuevas pero la que tengo acá es 2016 y el autor es doctor y máster en estudios internacionales de paz conflicto y desarrollo por la universidad de john es además magíster en historia de venezuela de la universidad católica andrés bello y es politólogo de la ucb de la epa de la ucb un autor muy joven además tiene un muchacho quizás de tener un poco más que mi edad y este corresponde este trabajo corresponde a los trabajos que ha hecho alfaro durante su estadía en los distintos porados que ha cursado como les he dicho tiene una maestría y tiene un doctorado también el área de trabajo de este autor es fundamentalmente el área de los procesos de paz el tema de la paz las transiciones y ese esa arista de enfoque de los procesos de negociación y de todo esto vinculado a los procesos de cambio político dentro de distintos países este trabajo pretende ser una revisión en términos generales a nuestro proceso de independencia desde la perspectiva y él mismo lo declara en la introducción no guerrerista él dice que predomina en nuestra historia o en nuestra historiografía nacional la visión guerrera de la historia de independencia y ustedes pueden ir desde textos por ejemplo como el de eduardo blanco que incluso mitifica la épica de la independencia y todo el proceso de guerra donde bueno los venezolanos casi que eran más apretados que los 300 aquellos que vimos en la película que eran unos espartanos prácticamente indomables y que tenían poderes sobrenaturales más poderosos que la liga de la justicia de DC comics ese tipo de cosas hasta bueno la propia historiografía natural que estudiamos en con los textos de primaria en nuestro colegio cuando estábamos en cursando del primero al sexto grado y luego el bachillerato no en venezuela dice bolívar fue esto antonio josé de sucre fue esto y todo lo que se resalta son sus logros militares y bélicos ganaron tantas batallas incluso se podría decir mataron o dieron cuenta de tantos hombres en determinadas batallas lograron dominar a tantos enemigos tomaron tantos presos políticos o prisioneros de guerra durante su ocupación ocuparon tantos estados o provincias durante su proceso de guerra y ahí por allí se va toda la historia de nuestra independencia entonces al faro dice yo no voy a estudiar eso así yo voy a partir del hecho de que una guerra tiene regulaciones pacíficas y no pacíficas quizás un poco edulcorado decirlo así pero bueno tiene regulaciones violentas y otras que no son violentas y que además si nos ponemos a describir el proceso en pleno lo que se podría decir es que hay un proceso de paz y guerra que convive durante todo todo el tránsito temporal que ocupa nuestra historia de independencia que es imperfecto o sea hay una paz imperfecta y una guerra que a su vez es imperfecta porque no todo fue paz y no todo fue guerra eso es lo que dice al faro en términos de cómo él o de dónde él toma esta visión de la paz imperfecta y de las regulaciones violentas y no violentas él dice que hay tres grandes períodos de nuestro proceso de independencia hay un primero un primer período que va de 1811 a 1821 que efectivamente es el período más bélico de todo el proceso quizá no el más bélico por el número de batallas pero sí por la crueldad de los enfrentamientos por la deshumanidad que muestran los rivales que en este caso son los realistas y los patriotas organizados en torno a bolívar y toda la causa independentista allí hay cero cero bondad cero pensamiento en el otro cero contemplaciones con los sentimientos de humanidad nada de eso es el proceso quizá más cuento de todo esta de todo este tránsito temporal y dice él que esto arranca cuando miranda capitula frente a monteverde ustedes saben que ocurre ese proceso monteverde es quizá el primer gran encomendero de los intereses de la corona el primer procónsul de los intereses de la corona en venezuela el cargo lo estoy poniendo yo no ese es un cargo que tuvo monteverde realmente era como el jefe realista para el proceso de de apaciguamiento de el proceso independentista en venezuela encomendado así por la corona española y al capitular miranda y al violar monteverde los acuerdos de convivencia que anteriormente se iban a dar entre los derrotados que era esa primera república de los patriotas y los vencedores que eran los realistas porque monteverde prácticamente hace y deshace después de que firme sus acuerdos pone a los canarios por ejemplo en primacía de posiciones y le quita puestos dentro de la administración y la burocracia del estado a los criollos y a los blancos de acá a los mantuanos eso produce una suerte de no credibilidad en el otro dentro del proceso de independencia y dentro de los bandos en pugna y allí se desatan bueno los demonios va a decir al faro pareja los criollos van a alzarse entonces luego con líderes como bolívar y van a alistarse en armas bolívar va a decir a que hay que tomar las armas aquí no hay posibilidad de convivencia con esta gente y se va a proceder a un proceso cruento como les he dicho en estas en esta etapa lo curioso es que luego de que se despoja de la jefatura por la vía de los hechos de la jefatura política de los realistas a monteverde y es boves caudillo popular que aparece en el camino el que queda al mando lo popular precisamente va acompañado de boves y no de bolívar es curioso porque bolívar al suponerse que está haciendo la independencia del pueblo venezolano el pueblo venezolano en pleno debía acompañarle en este proceso y en realidad en estas primeras en estos primeros pinitos en estos primeros momentos el proceso de acompañamiento bolívar viene fundamentalmente más de la mantuanía caraqueña valenciana y en algunos casos de otras provincias del país pero los negros pero el pueblo llano los llaneros y todo lo demás están fundamentalmente acompañando a boves y no a bolívar en medio de este proceso y de esto da cuenta por ejemplo además que aparece en este tránsito temporal también la campaña admirable de bolívar por ejemplo aparece un proceso de reflexión en el libertador simón bolívar y se produce la famosa carta de jamaica en esa carta de jamaica ya se está incorporando la visión de paes dentro del ejército libertador ya se está asumiendo que las primeras escaramuzas que ha tenido bolívar con respecto o los primeros tropiezos que ha tenido con respecto al afianzamiento del proceso de la causa independentista tiene que ver con la falta de respaldo popular y bolívar dice tengo que ampliar mi base de apoyo esta tiene que convertirse no en la causa de unos mantuanos que quieren desplazar a los españoles del poder para quedarse con los cargos sino que yo tengo que hacer ver al pueblo completo que esta es una causa para liberar un país más allá de que eso fuese o no fuese verdad pero por lo menos tenía que el campo de las percepciones proyectar eso y en eso es fundamental el trabajo de jose antonio paes de este caudillo llanero venezolano y de como paes luego de la muerte de boves incluso aquí en a caudilla buena parte de las tropas de boves para seguir llevando la bandera de la libertad de venezuela como una bandera importante dentro de la causa independentista no en este proceso al faro pareja dice que bolívar convierte la virtud de estar armado y de hacer la guerra en algo principal o sea usted tiene que para progresar y termina dando este mensaje al pueblo venezolano usted para progresar en la estructura social venezolana tiene que alistarse en la en el ejército libertador y tiene que hacer la guerra y tiene que combatir sin tregua al rival que son las tropas realistas de manera que la virtud armada se convierte en la principal virtud de el pueblo venezolano y de la causa independentista luego al faro pareja dirá que en una segunda de tres etapas que les he dicho que tiene el proceso se pasará a una etapa de batallas pactadas y organizadas es decir cuando se iba a dar un enfrentamiento entre realistas y entre patriotas venezolanos la batalla se iba a organizar de antemano el día tal vamos a estar allí va a producirse a las cuatro de la tarde el inicio de la batalla y bueno y se dará cuenta del término de la misma cuando ya se hayan desplazado de determinado territorio al otro cuando se hayan dado de baja bueno ya esas son las dinámicas propias de la guerra pero hay un nivel de organización que aparece y de pacto de caballeros que aparece incluso en la guerra en el proceso de las batallas que se van a producir después del año 20 esto va del 20 al propio año 30 cuando termina aparentemente según nuestra historiografía nacional el proceso de independencia él dice estos 10 años van a ser de batallas pactadas y allí van a aparecer por ejemplo la batalla de carabobo la batalla naval del lago de maracaibo todas con códigos medianamente de honor en dentro de la organización del proceso bélico dice además que en esta etapa es cumbre y es precisamente importante el hecho de que bolívar ha logrado ampliar esa base de apoyo apalancándose en paes y apalancándose en ese crecimiento de las tropas con base en el principio de la virtud armada se han alistado los hombres dentro del ejército libertador pensando que van a ascender socialmente y que luego de la guerra ellos van a ocupar posiciones de preeminencia dentro de la organización de la estructura social que va a venir a posterior y esa es la promesa que les ha hecho bolívar además las promesas de igualdad de liberación por ejemplo en algunos casos lo pensaban así los esclavos que iban a acompañar este proceso que no lo veían en el primer momento porque más bien boves era el que le decía ustedes tienen derecho a ser libres y todo lo demás y por eso muchos de los negros esclavos se fueron con boves en las primeras horas eso va a cambiar en esta segunda etapa y bolívar va a lograr tocarlo a favor de el bando patriota el bando venezolano además dice al faro pareja que aquí aparece el liberalismo de alguna manera y él dice cómo el liberalismo bueno el liberalismo del espacio para al faro que tiene el diálogo dentro de todo este proceso donde hay negociaciones donde ya no es boves porque ha muerto en la primera etapa donde ya viene a ser el señor morillo el que se reúne con los jefes patriotas el que de alguna manera busca negociaciones y donde a final de cuentas ya se termina incluso generando un proceso de negociación abiertamente cuando ya los realistas están francamente derrotados en el campo bélico en venezuela entonces el reconocimiento del otro dice al faro pareja que es importante durante este proceso porque aparece y este reconocimiento generalmente la historiografía nacional se obvia completamente se dice esta gente se cayó a palos y se echó plomo durante los 20 años que duró en términos llanos la independencia de venezuela y al faro dice no es no es tan así hay un tercer proceso que ya viene en luego de la independencia de venezuela y sobre todo a partir del año 33 porque a partir del año 33 de 1833 porque en 1833 fallecerá fernando séptimo que es el que dio por cierto su salida del poder la que por por la invasión de bonaparte al reino de españa la que dio comienzo a la causa independentista recuerden ustedes que esto generó todo un problema para servir de pretexto a que unas juntas patrióticas dieran origen o unas ligas de patriotas venezolanos dieran origen a lo que luego se convertirá en la causa independentista bueno al morir fernando séptimo en 1833 dirá el faro pareja que morirá además la cualquier posible esperanza o atisbo de esperanza de la monarquía española por retomar el control de las colonias americanas y sobre todo de venezuela que es el caso que nos ocupa el día de hoy de manera que ya españa lo que entrará es en un proceso de negociación a posteriori cuando ya venezuela prácticamente se ha emancipado de cómo van a quedar en términos de relaciones diplomáticas en términos de los costos que fueron altísimos durante la guerra económicos y humanos y sobre una discusión que va a orbitar todo este proceso de negociaciones hasta el año 46 imagínense ustedes que es el pago de la deuda de todo lo que implicó el financiamiento de la guerra porque venezuela era reclamada internacionalmente por españa por supuesto por todos los compromisos invasiones todas las posesiones que de alguna manera fueron arrasadas las posesiones de los realistas que fueron arrasadas por el proceso de independencia y allí entrará una negociación de cuánto es el monto de qué se reconocerá y qué no se reconocerá será de hecho lo más álgido que se negociará durante todo este periodo cómo financiamos las pérdidas que dejó la guerra y cómo queda cada quien acomodado dentro de la estructura social que dejó la guerra de hecho durante este proceso es méxico el país que inicialmente logra llegar a un acuerdo con españa sobre el reconocimiento de su independencia como país por para españa dentro de este proceso méxico fue el primer país reconocido en torno a su independencia política y bueno luego de toda esta película y luego de toda esta de todo este correlato que además tiene una expresión en españa porque también el fallecimiento de fernando séptimo es el fallecimiento de la monarquía absoluta o la idea de la monarquía absoluta empieza en españa un proceso y esto lo narra muy bien al faro en este libro de discusión dentro de del sistema político español de si tenemos que caminar hacia una república hacia una monarquía atenuada de si hay que dar espacio al liberalismo y parece que es el liberalismo la corriente que imbrica esa discusión con mayor fuerza en ese momento eso va a tener expresión también en venezuela porque va a servir a que el proceso venezolano sea visto con mayor docilidad o con mayor receptividad o sea que no se cierren los españoles asumir que venezuela es un territorio libre independiente políticamente y todo lo demás datos importantes adicionales al libro que expresa el libro de al faro pareja él se lleva por ejemplo un capítulo hablando de las personas que como consecuencia de este proceso de negociación fueron realistas y luego fueron reinsertados dentro del sistema político posterior en la independencia y agarro tres casos de acá dionisio cisneros que era un indio que realmente era un dolero y que amén de haber nacido en baruta y ser venezolano era francamente realista porque él se sentía heredero de los intereses de la corona y porque él decía que lo que correspondía era defender al rey y los principios de la monarquía y todo lo demás pero eso era un pretexto realmente para robar y hacer de cuatrero en el llano venezolano y en varias zonas del país es un tipo que enfrenta un proceso de digamos de asimilación dentro de la sociedad posterior a la guerra de independencia a pesar de ser un realista connotados un tipo que mató mucha gente paes propiamente va a negociar con él ya en las postrimerías de la guerra de independencia le da su palabra el tipo se reinserta en el sistema lo perdonan hubo capacidad de perdón con él y el tipo bueno se termina comiendo la luz como decimos nosotros en criollo hacia el año 45 46 creo donde termina fusilado porque realmente era un elemento indeseable les invito a buscar la historia del indio dionisio cisnero que es bien interesante y la toma al faro como un ejemplo de perdón ejemplos de asimilación interesantes el de la hermana del libertador maria antonia bolívar que siempre fue monarquista y que siempre defendió los intereses de la corona que siempre estuvo en contra de la causa de su hermano está narrado por cierto creo en el libro de inés quintero la criolla principal no lo he leído pero sé que es un creo que es un trabajo que se va del carácter y la personalidad de maria antonia bolívar la hermana del libertador siempre fue realista y luego fue perdonada luego fue asimilada también el proceso de la nueva estructura sociopolítica venezolana y el marqués del toro también que fue incluso tuvo cargos dentro de la administración realista y luego luego es perdonado y le dan cargos dentro de las administraciones posteriores que maneja el bando patriota es decir son tres ejemplos de cómo el perdón también apareció durante este proceso de independencia finalmente algo bien interesante que queda como epílogo diría yo del libro de francisco alfaro pareja que lo tenemos acá y ese epílogo va o esa historia abierta va de cómo hay problemas que la independencia no logró resolver y de que independientemente de que se dieron procesos de negociación donde apareció el entendimiento el raciocinio el diálogo entre los bandos en conflicto que eran los realistas y los patriotas hubo problemas o clivage les diría yo como se le dice también en ciencia política clivajes que quedaron latentes en la sociedad venezolana y que de hecho dinamitan procesos bélicos posteriores que eran casi inevitables el proceso bélico posterior más importante que se dio fue la guerra federal que se da entre 1859 y el año 64 como ustedes saben y son cuatro fundamentalmente esclavos que querían su libertad y que no es sino hasta cuando los monagas llegan al poder que la logran tener concretada pero incluso teniéndola concretada la estructura económica venezolana hace que esos esclavos no se puedan emancipar realmente y terminan trabajando por fichas en las casas de los que antes eran sus amos es un problema no resuelto segundo problema los pardos y canarios que querían igualdad el famoso temor de bolívar la pardocracia esa idea de los pardos de igualación con respecto a los criollos siempre estuvo allí y la independencia no la resolvió ese va a ser un problema que va a cabalgar también y que va a dinamitar la guerra federal y hay un problema de los criollos que no logran ponerse de acuerdo porque los criollos no son un bando unívoco luego van a aparecer los liberales y los conservadores federales y los conservadores van a van a distribuirse en distintos bandos esos criollos y van a pugnar por el poder porque en el fondo los criollos lo que querían desafiando a la corona española era ocupar los puestos de la burocracia de la dirección del estado venezolano eso es lo que querían o de lo que iba a ser luego el estado venezolano el sistema político las jerarquías del sistema político porque todo eso estaba dominado por la metrópoli española eso no va a ser resuelto por la independencia esos problemas van a aparecer y de hecho la expresión de que eso va a acentuarse es el caudillaje que va a colmar buena parte del siglo 19 venezolano donde sólo criollos y nada más que criollos se van a caer a tiros entre ellos para disputarse el poder político hay otro problema que es puntal de lanza en por qué dinamita se dinamita la guerra federal y es la autonomía de las regiones versus el centralismo de la presidencia fuerte del estado central esa idea de las regiones que querían autonomía por ejemplo oriente por ejemplo otras provincias del país que querían tener o ser dueños de su propio destino no va a quedar resuelta con la independencia y buena parte de la bandera federal que va a aparecer hacia el año 59 en medio del proceso de la guerra federal es justamente el hecho de que las regiones gritaban descentralización que querían autonomía esa era una de las cosas importantes a final de cuentas el resumen que hace al faro pareja de por qué se dinamita la guerra federal es desigual reparto de tierras la supresión de la autonomía de estas tierras y la desigualdad social que no se resuelve con el proceso de independencia que abarca como ustedes saben desde principios del siglo 19 hasta el año 30 quizás un poco más por lo que les he dicho porque luego ocupa varios años más el proceso de negociación entre la corona española y lo que era la ex colonia española en américa que era venezuela que luego se va a convertir en el territorio de venezuela este es un libro que yo recomiendo leer que es un libro bueno para interpretar este proceso histórico no traten por favor de extrapolarlo porque hay gente que lo ha tomado muy maliciosamente como para decir mira hasta en la época de independencia donde se mataban a cuchillo a palo y a mosquete se entendieron los bandos en pugna los chavistas y los opositores se pueden entender bueno hay gente que lo verá por allí son tiempos históricos distintos la corona española no era una corporación criminal inmiscuida en el narcotráfico en el territorio en el terrorismo islámico ni nada de esas cosas estamos hablando de otra época estamos hablando con más de 200 años de distancia histórica pero en sí este es un libro que es muy interesante para resolver el estudio de la historia o una parte del estudio de la historia de nuestra independencia desde una perspectiva desde una óptica distinta yo se los recomiendo francisco alfaro pareja la historia oculta de la independencia de venezuela publicado por editorial alfa se consigue fácilmente en venezuela se consigue en la internet también para ser comprado vía online bueno le agradezco a la gente que se ha suscrito a mi patreon patreon.com slash neoadolfo gracias a la gente que también se suscribe a mi canal acá y le da a like a los vídeos activa la campanita para que les lleguen las notificaciones por favor difundan este tipo de vídeos para que mucha más gente los vea y entienda y se contagie del espíritu de el estudio de la historia venezolana y bueno sin mucho más que decir me despido y les digo hasta la próxima y